Hola, me llamo Cati, soy músico y vivo en Palma de Mallorca, soy lesbiana y bueno mi experiencia sobre este tema pues cuando en mi infancia fue una infancia un poco chunguilla porque mis padres me enviaron a un colegio de monjas en un año muy franquista, entonces en el colegio de monjas me hacían sentir un poquito rara, pero bueno yo soy una persona que siempre tenía mucha personalidad y a mí esto no me no me perjudicó mucho la verdad, referente cuando salí del armario con mis amigos salí bastante fácil porque sabía su reacción, cuando lo conté de hecho me dijeron que ya era hora, que a ver cuando cuando tocaba, en cambio con mis padres pues fue un poco más frío porque mis padres pues son data de generación, mis padres me tuvieron muy tarde, cuando tenían 41 años su mentalidad es bastante diferente, no me han hecho nunca, no me han amenazado con sacarme de casa ni nada de esto, pero es un tema un poco tabú que no se habla, referente a mi vida social no he tenido muchos problemas, por lo menos de cara, sí que sé que por detrás la gente habla, son cosas que no puedes evitar, pero yo no he tenido nunca ninguna sensación directa de bullying ni nada de esto y lo que me ayudó a la hora de salir del armario sobre todo es ser yo misma, que para mí es muy importante en todos los sentidos de la vida, ya he dicho que tengo mucha personalidad y no me gusta que me diga lo que tengo que hacer ni nada de esto, entonces a mí salir del armario y ver que la gente me aceptaba y que podía ser yo y que podía tener mi pareja y que podía hablar del tema sin ningún problema, porque además también soy una persona que necesito mucho hablar de mis cosas, pues la verdad es que me cambió la vida 100%, o sea, fue un giro bestial y el poder sentirme yo misma la verdad es que me dio mucha felicidad y a lo mejor aunque en mi familia este tema no se trate mucho, creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, o sea, soltarlo al mundo y decir yo soy así y si te gusta bien y si no también y animo a todo el mundo a que lo haga, que seguramente os vais a encontrar todos con problemas, es decir, es que la vida va así, si no es con esto será con otra cosa, pero problemas vais a tener y os tendréis que enfrentar a ello, pero es que vas a ser tú mismo o tú misma, entonces es algo que poder decir yo soy así y que no te importe lo que vaya a pensar el otro, la verdad es que es genial, la verdad es que vale la pena cuesta mucho, cuesta, vale la pena, por supuesto, ni lo dudéis y a la gente que nos quiere o la gente que nos respeta o la gente que tal, sinceramente da igual, te tiene que importar la gente que quieres, tu gente y lo otro te tiene que dar igual, pero en este tema y en otros temas, tú tienes que ser tú, a que le guste bien y a que no tan bien, así que sé tú mismo porque al final todo mejora